Yo, esto no es broma, quería más de Calle Heron Records, pues toma, toma Óyeme socio, esto no es broma, que Cali es Cali señores, el resto es loma El bien y el mal caminan juntos por la misma zona, por eso ven conmigo, reflexiona Este es mi homenaje, yo traje un reggaetón pa' que tú bailes pero con mensaje Acércate, comienza el viaje, esto pa' fumar, pa' escucharle, pa' que te relaje Nunca olvidaré la primera vez que sentí tus calles brillando bajo mis pies Cali es el ruido de los carros, las luces, las mujeres, la música palmera Cali es el ruido de los carros, las mujeres, la música palmera